Queremos pasar a un contrato a la provincia o que nos den una respuesta pronta de cuándo vamos a tener el contrato en el PRODUCAT. Porque se vienen las elecciones y después de las elecciones no creemos que nos den nada. Así que queremos eso, una solución rápida ya de cuándo vamos a tener un contrato o un trabajo mejor o un sueldo mejor. ¿Hace cuánto que están en estas condiciones ustedes? Ya hace un año aproximadamente. ¿Cuántas personas son? En el PRODUCAT son aproximadamente 550 personas. Estamos todos en la misma situación, pero aquí los que vinimos a reclamar somos pocos. Los que se animaron a venir, 25 personas aproximadamente. ¿Y a dónde están prestando servicio? En los pueblos productivos norte, en el CAPE y en el pueblo productivo oeste. ¿Qué es lo que hacen particularmente? Son fábricas de melamina, madera de melamina, aluminio y blanquería. ¿Cumplen algún tipo de horario? Sí, de 6 de la mañana a 10 y de 10 a 2 de la tarde. Son dos turnos de 4 horas. Bien, ¿ustedes perciben algún sueldo? ¿Tienen una obra social? No tenemos obra social, cobramos 1.200 pesos nada más. No tenemos ningún tipo de seguro médico ni nada. ¿Y ustedes ya hicieron algún pedido formal solicitando una estabilidad? Esos trámites supuestamente internos, lo tenían que hacer ellos. Nos dijeron que ellos iban a encargar de todo, que nosotros íbamos a tener contrato. Pero recién a partir de diciembre. Lo que nosotros no queremos es que pasen las elecciones para recién que nos den contrato. Porque si no, no nos asegura que nos den contrato ni nada. ¿Ayer estuvimos acá toda la mañana? Nos fuimos después a la casa de la gobernadora. Estuvimos ahí, nos dijo que no iba a recibir hoy a las 8 de la mañana. Salieron como a las 9 y media y decimos que no, no iba a recibir porque no podía. Y que no iban a mandar a hablar con una persona que es la misma persona que nos recibió ayer. Que no sabemos quién es, no sabemos de qué se encargan, nada por el estilo.